Nos encontramos aquí por sexta vez consecutiva para presentaros el concurso de fotografía Miradas al Bajo Aragón, que como sabéis, esta institución lleva seis años celebrándolo. Esta institución tiene tres objetivos. En primer lugar, el dotar a la propia institución de un fondo fotográfico con el que posteriormente poder utilizar en campañas de promoción, ya sea turísticas, culturales o de otra índole y utilizarlo, como digo, para todas esas imágenes que a lo largo del año vamos necesitando, ya bien sea porque nos la solicitáis medios de comunicación o para la utilización de los propios técnicos de la casa. Este es un primer objetivo. El segundo es dar a conocer todos los rincones de nuestra comarca, que en muchas ocasiones solo son captados por imágenes, por cámaras fotográficas. Tradiciones, monumentos, cultura, nuestras recreaciones, la gran riqueza que tenemos de recreaciones históricas en esta comarca, pues hemos visto que en los últimos años han sido, por ejemplo, muy fotografiadas y han sido de las fotografías que más se han presentado a concurso, pero bueno, también el patrimonio y muchas otras cuestiones o muchos otros lugares, mejor dicho, de nuestra comarca, que, como digo e insisto, muchas veces son desconocidos para la mayoría de los bajoaragoneses y los descubrimos gracias a las imágenes de todos los participantes en este concurso. Por lo tanto, este concurso debe servir también para dar a conocer esta comarca a todas las personas que posteriormente visiten esa exposición. Y, por último, y esto es una novedad de este año, a raíz del concurso del año pasado, lo que hicimos fue poner la exposición de las fotografías en la sede comarcal. Pero, además, y como novedad esta es la diferencia de años anteriores, esa exposición la hemos estado itinerando por diferentes poblaciones de nuestra comarca. Concretamente, este año, la exposición del año 2012 ha estado en la población de Balmuel durante la Semana Cultural y estuvo también en la Semana Cultural de Alcorisa. Como os digo, también estuvo en esta sede durante el mes posterior a la celebración del concurso o de la entrega de premios. Queremos también enriquecer la actividad cultural de los municipios y dotarles de una actividad más que puedan ofrecer gratuitamente a todos sus vecinos, ya sea en semanas culturales, en las fiestas patronales o en cualquier momento del año en que los ayuntamientos nos la soliciten. El sexto concurso de fotográfico Miradas al Bajo Aragón tiene como novedades para este año lo siguiente. Va a existir un primer premio dotado con 250 euros para la mejor fotografía presentada en cualquiera de las temáticas. Va a haber un premio especial de patrimonio de 200 euros para aquella fotografía que refleje algún elemento patrimonial de nuestros pueblos. También habrá un premio especial de mirada joven de 200 euros a la mejor fotografía presentada por un fotógrafo cuyo nacimiento sea 1985 o posterior. Y dos accésit de 100 euros para fotografías que tengan alguna clase de valor a interpretación del jurado. El plazo de presentación va a ser hasta el día 11 de noviembre inclusive. Hemos alargado este plazo porque otros años era septiembre y algunos eventos muy importantes de esta comarca como puede ser Motorland o el regreso del Comendador quedaban fuera del plazo y creemos importante que estos dos eventos puedan estar representados en fotografías. El presupuesto total de este concurso entre premios y publicidad es de 1.500 euros y los participantes suelen rondar alrededor de 100, un poco más. En el año 2011 fueron 112 y en el 2012 fueron 115.